Bueno chicas, hoy os voy a hacer un vídeo con un maquillaje con dos cositas que quiero probar en cámara, una de ellas es la paleta de Huda Beauty, la Topaz Obsession y bueno es primer toma de contacto, como veis las sombras ni están tocadas. Llevaba mucho tiempo detrás de la nude, que me hace ojitos, pero bueno pusieron un 20% de descuento y en plan no me quería gastar el dinero del año, la verdad. Pero esta me hacía mucho ojito porque son mis tonos y digo voy a probar la pequeña y ya cuando más ni me cojo la grande, total. Que me he comprado esta, su precio son 29,95 o algo así y me encanta, la roja también me hace ojito y la verdad es que si me gusta me haré con bastantes de ellas, porque por el precio que tiene no está nada mal. Tenía un 20% de descuento así que se me quedó súper bien y nada, vamos a probar a ver qué tal va, yo ya llevo la prebase de ojos como siempre la de Milani y vamos a ello. Voy a coger el tono de en medio para hacer una transición suavita con una brocha bastante suelta y es en plan para ya así pero sin mucho cuidado tampoco, pero para tener ya una transición bastante suave. Ahora voy a coger el camel, este es que me llama mucho la atención, que es un camel un poco más amarillento de lo que solemos ver y lo voy a aplicar en la cuenca pero ya un poquito más concentrado, no tan disperso. Ahora voy a coger el tono este de aquí y lo voy a aplicar en el párpado móvil sin llegar al final. El espejito va genial ¿vale? Que lo sepáis, que si lo queréis para viajar el espejito va muy bien. Ahora voy a coger el tono este que es un poco más oscuro y lo voy a aplicar en el final. Difuminamos un poquito. Sí, lo sé, voy a usar muchos tonos pero es para probar bien la paleta y que vosotros la veáis también. Ahora voy a tomar este tono de aquí con un pincel estilo punta pero muy sueltito y lo voy a aplicar en la V y en la cuenca pero súper pegadita. Y ahora en la V el tono más oscurito. Pimienta muchísimo la paleta, la verdad que me está gustando mucho con muy poquito que cojo me da lo que quiero y me voy a coger más la roja más ojitos así que la roja va a ser para mí. La verdad es que están súper bien, son bastante pequeñitas que para viajadito están muy 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 bien y la calidad buenísima. Lo que para mí falta es una sombra de iluminar pero bueno voy a coger esta que es de Wet'n'Wild, de las individuales, el tono Creme Brulee. La sombra suelta pigmento abajo, pero bueno como yo siempre me maquillo los ojos primero pues no es una cosa que me da igual. Pero para que lo sepáis, si os gusta maquillaros antes, después de la base pues que sepáis que cae un poquito. Ya me he delineado el ojo, me he hecho el eyeliner y me he maquillado las líneas de agua con el gel delineador de Maybelline que es el que siempre uso y bueno vamos a seguir con el rostro y luego terminamos los ojitos. De prebase de rostro voy a usar el Instant Liner Smoother que es de Catrice pero creo que está descatalogado. Yo como me gustó me compré un par de ellos y es para no marcar las líneas de expresión o tal. Entonces pues voy a usar este. Yo sobre todo escalavera adelgazado estas de aquí se me notan mucho. Entonces pues me ayuda un poquito a que no se acumule de más. muy bien. Me he manchado. De base voy a usar la Dior Forever Skin Glow y yo tengo el tono 2.2N pero me queda un pelín oscuro. Así que lo voy a mezclar con esto de Catrice que le voy a echar una gotita. Esta base yo la tengo que aplicar con brocha y luego asentar con una esponjita y así es como más me gusta porque con esponja aplicarla no se me queda bien. No sé qué pasa. Al principio como que no le cogía el punto a esta base no sabía por qué era y y luego me di cuenta que era por eso. Así que si al principio no os cuaja probarlo así. Aplicarlo con brocha. A mí me gusta con brocha siempre con esponja porque como que queda más asentado pero con esta no puedo. Entonces lo que hago es que la aplico con esta y si veo que me hace falta pues ya le doy un poquito con la esponja. Pues no me deja trabajarlo bien con la esponja solamente. De corrector voy a usar el Naked Skin de Urban Decay en el tono Fire Neutral y es que desde que tengo el de Too Faced no lo uso y también es muy bueno. Pero claro hija una descubre esa maravilla y ya no quiero usar más otra cosa. Si parece que me queda súper claro pero cuando lo difumino no vale. Que estés que me lo vaya a decir. De iluminador en líquido voy a usar este de Mecha Revolution de los Gelly en el tono monumental que es el más doradito y hoy me pegáis ir más de doradillo. Así que vamos allá. Me he colado, puede ser, pero nunca te cuelas con iluminador así que no pasa nada. Y es bello, muy bello. Para contornear voy a usar de NYX del Winter Stick en el tono Light Medium, creo que era. No, Medium Tan, perdón. El tono oscuro, porque ya sabéis que el claro no me gusta absolutamente nada. Voy a sellar la zona de la ojera con mis polvillos de RCMA, los no color powder. Y me gusta mucho para esto. Lo hago con la esponja de una esponjita. Yo no hago baking, ¿vale? Yo solamente aplico el polvo con la esponja. Pero yo baking no hago porque tengo la piel ahora seca y no me va bien. Para el resto del rostro voy a usar los Mineralizing Kiss Finish de MAC en el tono Medium. Muy suave, ¿vale? Porque al tener la piel así de sequita no me hace falta sellarlo mucho. Voy a terminar la zona del pestañas inferior. Voy a aplicar el tono más oscuro en toda lo que es la línea. Lo voy a hacer rollo ahumadito. Y ahora voy a mezclar el tonito amarillo con el del medio. Y voy a difuminar. Cuando te das cuenta que casi metes el patón y vas a broncearte teniendo la paleta nueva. Menos mal, me he dado cuenta, por Dios. Bueno, me voy a poner máscara de pestañas antes de que se me vaya la pinza. Mis dos favoritas, que es la de S, la de Fall Lash Máscara, que es esta y Mercadona. En las cejas voy a usar el lápiz de Pierre René en el tono Blondie, que mirad como lo llevo ya. Y el fijador de cejas de Catria en el tono más claro. El bronceador la verdad es que me gusta. Ahora, el colorete, voy a usar este que creo que es un poquito más oscurillo. Tienen bastante destellito dorado todo. Así que el bronceador en plan no, pero lo que es los coloretes sí. Es súper bonito también. Y son de los que a mí me gusta. De los que me los modula. Porque que de primeras pigmento una barbaridad, me echa mucho para atrás. No, pero te puedes pasar, eh. Es llamativo. Y cojo lo que no es. Creo que no me ha pasado, ¿vale? Es que en cámara se ve mucho. El iluminador. Vamos a probarlo. Sí, me gusta. Es un iluminador doradito. Champagne, ¿vale? No es un dorado muy fuerte. Es llamativo, pero no es de los más llamativos que tengo. Está entre una cosa intermedia, natural, bonita. Me gusta. Natural, a mi manera de ver los iluminadores. Para alguna gente esto es muy llamativo. Pues la verdad es que esta paleta también me ha gustado mucho. Sí, señoras. No me han defraudado nada de lo que he cogido. En los labios me voy a poner el tono Gemini de Jeffree Star, que mirad cómo está. Lo llevo por aquí. Es que me encanta. Es que me encanta. Es mi tono favorito. Me voy a fijar el maquillaje con el Hanover FX de Too Faced. Así también me quito un poco el efecto empolvado. Y me hidrato un poquito. Que hoy tengo la piel súper súper deshidrata. Y bueno, os cuento de las primeras impresiones. Ha sido todo muy bueno, la verdad. Me ha gustado muchísimo esta paleta. Os la recomiendo. La acabo de dar con una toallita para que no se vean todas las manos. Y no sé qué es peo. Me gusta muchísimo. La calidad es muy 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 buena. Es de lo que a mí me gusta en plan. Es buena calidad, pero no es una pigmentación brutal. Que lo puedes modular. Que es lo que a mí me gusta. Y la verdad que está genial. He visto varios vídeos antes de comprarlo. Porque vale un huevo. Y necesitaba saber si de verdad me iba a encantar o no. Y de verdad que lo ha hecho. Así que muy recomendada esta paleta. Cogerla antes de que se acabe. Porque es una colección. Y la de Huda Beauty. Es mi primera cosa de Huda que tengo. Me gusta bastante. Me ha encantado el look. Ahí está. Pigmentación muy bien. Cae polvito sí. Pero es que también tiene una pigmentación. Que es que es muy buena. Es normal que caiga algo de polvo. A mí eso no me importa. Y me haré con más. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis de ahí arriba. Que os suscribáis al canal si no estáis suscritas ya. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy grande. Chao.